¿Qué es la vulneración de los derechos de los presos y presas? ¿Qué es la vulneración de los derechos de los presos y presas? ¿Qué es la vulneración de los derechos de los derechos de los derechos de los presos y presas? ¿Qué es la vulneración de los derechos de los derechos de los presos y presas que hoy están fuera de la comunidad autónoma del País Vasco? Por eso hay que traerlos aquí. Comenzamos a sonreír, claro que comenzamos a sonreír, pero no caigamos en autocomplacencia. Aquí no termina nada. Ahora nos toca apretar más, ahora nos toca empujar más y sobre todo nos toca también mirar el futuro con esperanza. Y este trabajo lo tenemos que hacer entre todos. Por supuesto, las instituciones vascas se tienen que implicar de lleno en esto. Los partidos políticos, los sindicatos, pero sobre todo la sociedad civil. Porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de derechos humanos y junto al fin del alejamiento tenemos por delante poner fin a esta política penitenciaria de excepción. Para terminar con el bloqueo que supone, como decía Ignacio Nusquera, el que se sigan manteniendo la práctica totalidad de los presos en segundo grado penitenciario. Para terminar con el bloqueo que supone que los permisos que son concedidos por las juntas de tratamiento son paralizados por algunos jueces. Hoy nuestro gran reto, por decirlo de alguna forma, nuestro mayor inconveniente en estos momentos es una vez más esa justicia politizada y prevaricadora que impide avanzar hacia una situación de normalizar. Tenemos que poner fin en definitiva también a leyes injustas, aquellas que a un número muy importante de presos y presas han condenado hasta 40 años de prisión efectiva. Hay que derogar este tipo de leyes y tenemos que poner fin también al no cómputo de penas de aquellos años y años que se han cumplido en cárceles francesas y que al llegar a las cárceles españolas se deniega el tener en cuenta ese tiempo cumplido. En definitiva, y termino, tenemos que poner fin a tanta revancha, tenemos que poner fin a ese impedimento que algunos intentan poner por delante para que no avancemos. Solo así podrán los presos y presas vascos recorrer el camino de regreso a casa. Echera COVID-19, sigamos pedaleando, continuemos andando, recorramos juntos este camino para poder traer a casa a todos y todas. Sare continuará siendo parte también de la solución. Continuaremos en definitiva trabajando en la consecución de estos objetivos. Y vilian, y vilian, y vilian, echerako videan. Lortuko duú, eskerrikasko. Gracias. 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 Gracias.